¡Hola Solesitos! ¿Cómo están este día? Espero que se encuentren muy bien. Fíjense que ahora les traigo una cena bien completa para que la disfruten en la comodidad de su casa con toda su familia. Les traigo el rico lomo mechado al horno completito. También invitarle a los que no se han suscrito, que se suscriban a mi canal, es completamente gratis. Que toquen la campanita para que se activen todas las notificaciones cuando llegue un video que yo haya subido. Como pueden ver es un lomo de res, pero yo lo compré en dos partes. Son 4 libras con 4 onzas de lomo de res. Ya está limpiecito. Solo la parte de abajo yo la he dejado así para que la carne no se nos vaya como a deshacer. Esta es una fibra que está pues más madurita y de aquí lo pedí limpio de la parte de arriba. Voy a hacerle unos huecos o unas rajaduritas en esta parte de aquí. Ustedes pueden ver en esta parte de aquí con el cuchillo. Lo voy a introducir aquí en esta parte. Tiene que salir aquí a este extremo. Ustedes pueden ver aquí ya salió. Yo tengo este afilador de cuchillo que está bien lavado. Entonces yo le voy a hacer para asegurarme de que el huequito que yo hice está bien hecho y no me va a costar. Miren, ponerle el rellenito. Bueno, como ustedes pueden ver yo le he hecho 4 agujeros. De igual forma voy a hacer este también. Bueno, como pueden ver ya tengo el lomo con los huequitos donde yo le voy a empezar a poner sus rellenitos que le van a dar un rico sabor. Pero antes de todo lo voy a marinar. Bueno, y para el marinado de nuestro lomo mechado yo voy a estar utilizando 2 cucharadas medidoras de 15 ml de ajo picado natural. 1 cucharada de 15 ml de paprika. 3 cucharadas de 15 ml de cebolla rallada. Esta cebolla la rallé muy bien como ustedes pueden ver. De esta forma la rallé en la parte más finita del rallador. Y el ajo también está bien finamente ralladito. 1 cucharada de 15 ml de salsa inglesa o salsa negra. Y una cucharadita de 7.5 ml de pimienta negra molida. Media taza de jugo de naranja natural. Y media taza también aquí vino de cocinar. Vino tinto de cocinar. Y también voy a utilizar sal. Y vamos a hacer nuestro adobo. Una cucharada medidora de vino. Una cucharada también medidora. Para hacerlo un poquito más líquida la consistencia. De esta forma. Miren que rico. Y a frotarlo. De esta forma. Lo vamos a frotar. De los dos lados. Así. Y también. Vamos a ponerle aquí en los huecos. Hasta donde podamos llegar. Mechar. Bueno. Entonces para mechar. Yo voy a estar utilizando tocino. Y pasas. También si usted quiere ponerle alguna semilla. Puede ponerle almendra. O de las semillitas que usted quiere. Puede ponerle también cranberries. Bueno. Ahorita voy a comenzar a rellenar el lomo. Tengo aquí partido el tocino. Lo partí de lo largo en tres partes. Y voy a comenzar a enrollar las pasas. Le voy a poner dos o tres pasas. A cada pedacito de tocino. Y lo voy a enrollar. De uno en uno. De esta manera. Bueno. Teniendo ya esos rollitos armados de tocino. Voy a comenzar. A introducírselos. En los huecos. Hasta donde alcance a meterlos. Voy a introducírselos. Hasta más adentro. Los lomitos ya están mechados. De esta forma. Miren. Ya están bien introducidos. Todo lo que le iba a poner. El tocino y las pasas. Le voy a poner de esta forma. Miren. El vino tinto de cocina. Y también tengo aquí. Media taza de jugo de naranja. Así que yo lo voy a dejar aquí. Toda la noche. Lo voy a dejar ahorita así. Al ratito lo voy a venir a voltear. Del otro lado. Para que se vayan absorbiendo bien los sabores. Y lo voy a tapar. Además decirle que si usted pues está en una emergencia. Y lo quiere en ese mismo día. Por lo menos. Tiene que ponerlo a marinar. Y dejarlo cuatro horas. Esperando para poderlo hornear. Bueno. El lomo ya se marinó toda la noche. Pero antes de sacarlo. Vamos a hacer el postre. Que es un rico y delicioso chocoflan. O lo que decimos también. El postre imposible. Tenemos que hacer un caramelo. Y yo voy a estar utilizando este molde. Pero si usted no tiene así. Puede utilizar un molde de 13 por 9 inches o pulgadas. Yo voy a estar utilizando este. Y media taza de azúcar. Si va a utilizar un molde de 13 por 9. Va a utilizar una taza de azúcar. Así que nos vamos a ir a la cocina. A hacer el caramelo. Como pueden ver aquí tengo ya una cacerola. Ya la tengo calientita con fuego medio. Y voy a poner azúcar. La media taza de azúcar. Debemos estarlo removiendo para que el caramelo no se nos vaya a quemar. Como pueden ver aquí ya está quemándose porque está el fuego alto. Pero tengo que remover, remover. Como pueden ver ya el azúcar casi casi termina de deshacerse. Pero vamos a darle otro poquito más. Para que a la hora que nuestro flan se enfríe. No se nos vaya a hacer un azúcar pegada. Tiene que estar en un punto de este caramelo. Este es el momento que nuestro flan está líquido. Miren. Miren. El molde donde lo voy a estar haciendo. Y le voy a poner aquí. Podemos ayudar también así con la misma paleta con que lo removimos. Bueno. Este es el segundo paso para hacer un flan. Una lata de leche condensada. Y media. Una y media. Yo estoy utilizando de esta. Usted va a utilizar de la marca de su preferencia. También voy a estar utilizando 4 onzas de queso crema. Y después de haber desocupado estas latas. Voy a medir. Una lata y media de chentera. Aquí tengo la licuadora. Voy a poner el queso. 5 huevos. Las leches condensadas. Aquí mismo voy a medir. Lata y media de leche. Esto lo voy a ir a licuar. Ya tengo, como pueden ver, licuada toda la mezcla para nuestro rico flan. Quiero decirles que el caramelo ya está bien duro para el rico chocoflan. Yo tengo papel aluminio aquí. Bien tapadito para que no se le salga vapor. Aquí tengo esta charola con agua caliente donde yo voy a poner mi molde del flan. Recordemos que tiene que quedar la parte de abajo bien sentada en la base donde la va a poner. No tiene que quedar colgada o de lado ni nada. Tiene que estar bien parejito. Así que nos vamos a ir al horno. Por 40 minutos exactos a 400 grados Fahrenheit. Tengo aquí 4 huevos. Una taza y media de harina todo uso. 4 onzas de mantequilla con sal. Porque no tengo mantequilla sin sal. Pero lo que voy a hacer es que no le voy a agregar sal al pan. 3 cuartos taza de leche. 3 cuartos taza de azúcar. 1 cuarto tazita de cocoa en polvo de la que es amarga. Una cucharadita y media de polvo para hornear. Una cucharadita de extracto de vainilla. Tengo aquí la mantequilla. Y 3 cuartos tazas de azúcar. Voy a agregarle la cocoa. Ya tiene ahí el polvo de hornear. Batir por 4 o 5 minutos o hasta que esté blanqueada la mantequilla con el azúcar. Ya batí bien la mantequilla con azúcar por 4 minutos. Ya está bien batida. Ya está bien blanqueada y bien como una espumita. Y ahora le voy a agregar la vainilla. 7.4 ml. Voy a comenzar a batir. Y voy a ir agregando los huevos de uno en uno. Bueno, los huevos ya están bien batidos. La mantequilla, el azúcar, la vainilla. Es hora de agregar nuestra harina, cocoa y el polvo de hornear. Le voy a hacer así de esta forma para que no se nos salga el polvito de la harina. Vamos a batirlo sin prender la batidora. Le vamos a dar a velocidad bien baja. Quiero decirles que el horno de 400 que puse el flan, le bajé ya 350 para poder cocinar lo que nos falta de nuestra torta. Nosotros le decimos en El Salvador a esto torta. Bueno, aquí tengo el flan. Por 35 minutos lo he cocinado. Está todavía bien aguadito. Le vamos a poner la mezcla encima para terminar nuestro chocoflan. Voy a dejarlo ahí por media hora o hasta que ya le introduzca el palillo y esté limpiecito. A 350 grados Fahrenheit o 170 grados centígrados. Bueno, ya está el chocoflan. Ya está bien esponjadito. Todo el proceso se llevó una hora con 10 minutos. Ya están los lomos, miren. Vámonos para la estufa. Tengo aquí dos cacerolas con aceite de oliva a fuego alto. Voy a sellar los lomos de todos los lados para después hornearlos. Y el horno lo tengo precalentado a 400 grados Fahrenheit. Tengo aquí esta charola y le puse bien poquita agua para que no se vaya a pegar todo lo que va a escurrir nuestro lomo. Y esta es la parte de arriba. Esto de sellar es para que los jugos de nuestra carne se permanezcan adentro de la carne y quede jugosa por dentro. Y nos va a quedar doradita por fuera. Lo voy a dejar ahí por hora y media. Bueno, ¿qué les parece? Si en lo que se está horneando nuestro lomo, podríamos hacer nosotros la preparación de la rica salsita que le vamos a poner cuando ya esté para servirlo. 4 onzas de carne de res, de cualquiera, o si usted le puede quitar un pedacito al lomo cuando, antes de ponerlo, la punta más delgadita se la puede quitar. 2 hojas de laurel, 3 clavitos de olor, 1 cuarto cucharadita de comino en polvo, cuarto cucharadita de pimienta molida, media cucharada de paprika y una cucharadita de 5 ml de orégano seco. Para darle la consistencia a nuestra salsa, una cucharada de 15 ml de maicena o también puede utilizar harina todo uso. También le vamos a poner un tomate machacado, 2 dientes de ajo y la mitad de una cebolla mediana o un cuarto de cebolla grande. Lo primero que voy a hacer es agregar en un litro de agua la carne y me la voy a llevar a la cocina. Tengo ya la carne en el litro de agua, cuando comience a hervir voy a sacarle la espuma y agregarle el tomate, el ajo y todos los ingredientes. Cuando hirvió la espuma se la saqué, ahorita le voy a bajar a medio, fuego medio, para agregarle los ingredientes. Tengo aquí cebolla, ajo, todos estos ingredientes. Vamos a remover, lo vamos a dejar por una media hora con fuego medio. Vamos a preparar ahora el arroz para acompañar nuestra rica cena navideña. Tengo aquí dos tazas medidoras de arroz blanco limpiecito, yo estoy utilizando arroz yasmín. Cuatro tazas de agua, recordemos que por cada taza de arroz es dos tazas de agua. Dos dientes de ajo bien picados, un cuarto tazita de cebolla también bien picada, mantequilla con sal voy a utilizar tres onzas. Aquí tengo ya una cacerola calentando y le voy a poner lo que es tres onzas de mantequilla. Ya pasó media hora y ya se cocinó nuestra rica, el preparativo para nuestra salsita de nuestro lomo mechado. Ahorita le voy a apagar el fuego. Bueno, ahora que ya se derritió nuestra mantequilla, vamos a agregar nuestra cebolla, también el ajo. Vamos a sofreír por un minuto para que esto saque su sabor. Vamos a ponerle las dos tazas de arroz. Le voy a agregar un poquito de sal al gusto porque recordemos que la mantequilla ya tiene sal. Cuatro tazas medidoras de agua, por dos tazas de arroz. Voy a dejar que hierva para tapar y bajarle. Bueno, quiero que vean que el arroz ya está hirviendo bien. Lo voy a tapar, le voy a bajar a mínimo y le voy a dar exactamente 20 minutos. Para nuestra rica cena, una verdurita voy a hacer con mantequilla, zanahoria partidita con ejote bien limpio y lavado. Un brócoli pequeño, ya está bien lavado y partido. Una calabaza o un zucchini, un coliflor y tengo dos calabazas amarillas. También voy a estar ocupando cuatro onzas de mantequilla con sal y por supuesto un toquecito, bien poquito de sal. Así que yo tengo ya una olla de agua hirviendo en el fuego. También a partir estas calabazas. Quiero enseñarles el arroz que ya está listo. Miren cómo ha quedado, un arroz bien, bien esponjadito. Muy rico, nada de pegado, usted lo puede ver aquí. Nada de pegado, miren. También aquí tengo ya el agua hirviendo de las verduras por dos minutos. Con mucho cuidado lo voy a dejar ahí porque es la verdura que está más durita. El agua tiene un poquito de sal. Tengo un colador con este depósito y voy a poner el brócoli con la calabaza verde. Voy a agregar también coliflor con la calabaza amarilla. Lo voy a revolver. Bueno, ya pasaron los dos minutos de cocción de la zanahoria y los cejotes. Ahora vamos a ponerle esta misma agua hervida al resto de las otras verduras que tengo aquí por otros dos minutos. Como vemos ya está nuestra mantequilla ahí, ya está derretida. Y yo por supuesto ya tengo aquí la verdura. No la puedo dejar mucho tiempo, pero le voy a poner un toquecito de sal y pimienta. Con fuego alto, sin dejar de remover, vamos a moverla nomás por dos minutitos. Voy a apagar ya eso. Y voy a retirar de aquí del coche. También de una vez vamos a preparar nuestra rica salsita que es para acompañar nuestro lomo. Vamos a utilizar un colador. Esto ya soltó todo su sabor. Reserve una cucharada de maicena. Y aquí tengo un cuarto tacita de agua. Voy a ponerle la maicena. Voy a remover. Ya la tengo lista para cuando comience esto a dar su hervor. Agregarla. Ya comienza a hervir el consomé, el caldito. Esto le va a dar una condición como que si fuera un gravy. Así que se lo voy a ir poniendo sin dejar de remover. Bueno, quiero que vean que ya está listo. Es un litro de caldo. Una cucharada y media, una cucharada de 15 ml y una de 7.4 ml es lo que le puse. Porque no daba esta consistencia que yo quería que diera así, como un gravy. Vamos a partir el cilantro para ponérselo al arroz. Siempre el cilantro a la hora que vaya a servir el arroz. Es que se lo tenemos que poner, porque al ponérselo nomás que el arroz está bien caliente. A la hora que comemos el cilantro ya se hizo bien negrito. Comer. Quiero decirles que al remover arroz, nunca lo remuevan con cuchara plana. Siempre tiene que ser como un tenedor. Para que no se haga compactado o masoso. Bueno, mis corazones, ya les dejo aquí para quienes pidieron cena navidad. Que ya no sea de pavo, ni de pollo, ni de panes con pollo. Aquí una nueva idea. Lomito mechado de res. Con verduras salteadas en mantequilla y pimienta. Su gravy. Un rico arroz con cilantro. Y mantequilla. Y un rico chocoflan. Aquí les dejo esta delicia. Esperando que disfruten en familia. Bye mis solecitos. Adiós.